Tenemos en comunicación a Matías Lodeiro, él es uno de los protagonistas de Curzú la Novia. Mirá qué título esta obra de teatro. ¿Estás ahí, Matías? Hola, ¿qué tal? Silvana, ¿cómo están? Por ahí un saludo para todos, para los oyentes también. ¿Cómo estás, Matías? Luis Almeida. ¿Qué tal, Luis? Un gusto. Estamos llevándole a los oyentes estas propuestas, ¿no? Teatrales, para que puedan pasar un fin de semana y acercarse al teatro independiente, por sobre todo. Así que contanos un poquito de qué trata esta obra. Bueno, te cuento. Les vamos a dar una opción también para la semana, porque a veces hay sobreoferta de espectáculos y actividades los fines de semana y a veces está bueno también cortar la semana con alguna obra de teatro. Nosotros estamos presentándolo los miércoles a las 9 de la noche en el Teatro de Grito, en Palermo, en Costa Rica y Juanpe Justo, con esta obra que se llama Curzú la Novia, como bien decían, que se llama así porque es el nombre de un lugar, de un paraje en las afueras de Formosa, que es donde transcurre la historia. Hola, ¿qué tal? Bueno, te saludé recién. De Formosa se arma la obra, desde allá viene para acá. La obra, sí, en realidad la autora de la obra, Tona Passarelli, que es también la directora, es de Formoseña y la obra transcurre, digamos, en este lugar, en este paraje que se llama Curzú la Novia, pero la obra la montamos acá en Buenos Aires y la estrenamos acá en Capital ahora, en octubre. Sin espoliar mucho, ¿de qué se trata más o menos la obra? Bueno, la obra toma una leyenda de este lugar, una leyenda que existe, que cuentan ahí los pobladores de este lugar, que es un matrimonio de una pareja joven, que el día de su boda ellos cruzaban a la isla donde vivían, en una canoa, y la canoa se hundió la misma noche de su boda y se murieron los dos. Y bueno, a partir de ese momento, dice la gente del lugar, que la novia, que murió con su vestido de novia, digamos, en su noche de boda, se aparece cada tanto a los pescadores. O sea, es drama, es 100% drama. No, 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 porque lo que hacemos es una versión de esta historia en donde contamos cómo sería, ¿no?, cómo imaginó Tona, que es la autora, el punto de vista de esta mujer, ¿no?, en base a lo que dicen los pobladores. Bueno, yo vengo acá a contar mi versión, y su versión es una versión que está hecha desde un punto de vista moderno y que tiene mucho humor. Ah, ok, ok, ok. Tiene mucho humor, tiene drama también, tiene mucho humor, tiene, bueno, momentos, tiene como guiños al cine de terror, ¿no?, no es una obra de terror ni mucho menos, pero bueno, toma como elementos de todos estos mundos. Claro, van haciendo una parodia de cuando aparece la novia, después de la muerte. Sí, la historia que se cuenta, digamos, se toma este mito, la historia que se cuenta es la historia de un pescador que anda por ahí pescando, se aparece un turista estadounidense que anda recorriendo la zona porque está buscando conectarse de una forma no alternativa con su esposa muerta y, bueno, le dijeron que por ahí está esta novia que puede llegar a cumplirle su deseo. Entonces anda por ahí buscando y se encuentra este turista estadounidense con el pescador y, bueno, ahí se arma toda una historia en donde van a ver si aparece o no aparece la novia y después hay también un cura que es como el representante de la iglesia que no quiere que se extiendan los mitos populares, digamos. Entonces también hay un tema ahí con esto de la iglesia, de los mitos populares, del turista estadounidense que quiere conectarse con su esposa muerta. Y bueno, ya está, mucho más no puedo contar porque ya les cuento todo. No, 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 no puedo contar. Entonces, los miércoles, ¿a qué hora me dijiste? A las 21 en el Teatro El Grito. Contanos dónde está ubicado el Teatro El Grito y qué es lo que nos proporciona, porque ahora estos teatros nuevos tienen la posibilidad de comer algo ahí, tienen bares. ¿Cómo es el Teatro El Grito? El Teatro El Grito es un teatro muy lindo, muy bien cuidado y atendido por la gente con mucha calidez, que está en la calle Costa Rica y Juan B. Justo, entre Juan B. Justo y la otra creo que Fitz Roy, ahí en lo que sería Palermo Hollywood. Sí, sí. Y ahí en el teatro hay un barcito también, donde después de la función, si se quieren quedar a comer algo, a tomar algo, o mismo si llegan más temprano y quieren tomar algo mientras esperan, tienen la posibilidad de hacerlo ahí en el barcito del teatro. Y si no, si sale, bueno, hay una oferta, Palermo Hollywood, tiene una oferta gastronómica que no le va a faltar lugar para comer algo después. Y estamos los miércoles, que es un lindo día para cortar la semana, ya aparte que empiezan los días de calorcito ya. ¿Y cuántos son en escena, Matías? ¿Cuántas personas actúan en escena? Somos cuatro en escena, está Tona Passarelli, está Tiago López Escobar, José Bolumburo y estoy yo, y está Martina de Giorgio, que no está en escena, pero es parte del equipo, está en la asistencia, en la dirección, producción. Bueno, bien, 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 o sea que es bastante dinámica. Sí, sí, es para pasar un buen rato, es una obra que no es una obra corta, pero a la gente se le hace corta porque fluye, es dinámica, fluye, tiene humor, entonces como que la gente dice, como ya terminó, como que estaba, me podía quedar viéndola un rato más, eso es lo que nos vienen diciendo hasta ahora y la verdad que nos pone muy contentos. Bueno, bien, me encanta, me encanta, y desde este humilde lugar siempre apoyamos el teatro independiente, difundimos, tratamos de acompañarlos, así que bueno, nada, me parece muy buena idea y mucha mer. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la comunicación, por el apoyo, y bueno, mucha suerte para ustedes también. Gracias, gracias. Bueno, pasó una obra más por acá, por Ecos en la Noche, ¿qué más? Otra propuesta más que interesante para... Tienen, tienen. Tienen.